Esta noticia es una evidencia palpable de que el compromiso asumido en 2006 por el gobierno del vecino país hoy es una realidad, relegando a la totalidad de los puertos de Chile a un papel secundario y expectante respecto del nuevo escenario del comercio marítimo mundial que viviremos con la inauguración del ampliado canal de Panamá a mediados de agosto de este año. Las dos primeras etapas del proyecto que considero un total de cinco establecidas en el contrato de concesión tuvo un costo de 385 millones de dólares. Las inversiones apuntaron a modernizar la infraestructura y equipamiento existente, como la adquisición de cuatro grúas Superpost Panamac, para la atención rápida y segura de naves de carga con tenorizadas. Asimismo, destaca el dragado del fondo marino para profundizar ambos sitios a 16 metros, lo que sitúa a El Callao a la vanguardia en la recepción de los nuevos transportes que, conforme a la tendencia mundial, continuarán creciendo en tamaño y en capacidad de armacenes hasta totalizar 22.000 contenedores en los próximos dos años y 24.000 contenedores a fines de esta década. El gobierno comunal que lidera el alcalde Jorge Soria ha sido enfático en demostrar a todos los gobiernos de nuestro país la conveniencia de efectuar inversiones portuarias que aseguren a Chile competir de igual a igual en materia portuaria por atraer cargas provenientes de los principales mercados del mundo, como el asiático, norteamericano y europeo. Pese a sus esfuerzos, las señales del gobierno no son nada halagüeñas. Aún no existe decisión sobre el lugar donde se levantarán el megapuerto de la zona central, es decir, Valparaíso de San Antonio. También existe la voluntad por concentrar las inversiones en Bahía de Mejillones, básicamente en el puerto de Angamos, en un intento por fortalecer la competitividad de este terminal en el norte de Chile, para satisfacer las necesidades de la minería del cobre, que como sabemos experimenta una aguda crisis de la cual debiese recuperarse, si los mercados internacionales no dicen otra cosa, recién el segundo semestre del año 2016. Entonces, la pregunta que nuestras autoridades comunales y de las fuerzas vivas de Iquique es clara y contundente. ¿Y qué ocurre con los otros puertos del norte grande, que poseen una potencialidad enorme para atraer cargas de Bolivia a Paraguay, centro-este de Brasil y noreste argentino? En el caso de Iquique, con una mínima inversión, Chile tiene la oportunidad de competir en 12 meses en el comercio marítimo mundial, porque tiene la bahía en estado natural más profunda del continente y una de las de mayor calado en el mundo. Iquique posee una posición privilegiada como enclave de ingreso y salida al Pacífico, de productos provenientes del corazón productivo de Sudamérica, y no lo decimos nosotros. A fin de mes, una delegación del estado de Mato Grosso, el más importante productor de soya brasileño, liderada por el gobernador de ese estado, recorrerá el trayecto entre la capital, Cuiabá, Iquique. Se trata de un viaje de cinco días que ratifica la intención de gremios empresariales y autoridades por conocer las oportunidades que ofrece nuestra ciudad para el intercambio comercial. Iquique ha estado indisolublemente ligado al mar, fuente de sustento y la razón de ser de nuestro sistema comercial que integra puerto, zona franca y conexiones de transporte nacional e internacional. Desaprovechar esta oportunidad y es un error histórico que, al igual que en el pasado, generó una aguda crisis de la cual, como siempre, nos levantamos. Nuestras autoridades de gobierno tienen la palabra.